Cuando Cupido mordió el cordón, supo que al fin sus alas caían. Se fue en picada su bendición y despertó en el medio del humo. Siempre habrá algún escenario que estrenar, un presagio encantador en sus mejillas. Cuando la mierda la salpicó, vio que esta vez fue mierda y no barro. Siempre dispuesta a seguir a pie, de sencillo el relámpago loco. Pronto habrá otras cicatrices que cerrar, otras dulces cicatrices que cerrar. Descubrir que hay vida en otros besos, caminar y poner en cada huella el piso. Fermentar la virtud, convertirse en camino, volver a ser eso que pasa entre la uva y el vino. Después del viento del vendaval, llega por fin la calma esperada, a cortes tiernos y lágrimas, que sople toda nube del cielo. No será la última vez que este dolor, volverá para cerrar nuestras heridas. Descubrir que hay vida en otros besos, caminar y poner en cada huella el piso. Fermentar la virtud, convertirse en camino, volver a ser eso que pasa entre la uva y el vino. Entre la uva y el vino, entre la uva y el vino, entre la uva y el vino.